Ok mis amores, ahora les voy a mostrar como voy a empezar a poner el backsplash. Ya tengo aquí mis medidas, las líneas aniveladas para empezar a poner la cerámica. Estos son los separadores de un octavo que voy a estar utilizando. Y aquí ya empiezo a aplicar el cemento a la pared para pegar la cerámica. Este es el metal que se utiliza en los principios y si uno quiere al final. A mí me gusta utilizarlo porque le da una terminación bien bonita a la cerámica. ¡Gracias! 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 Entonces ahora les voy a mostrar cómo lo voy a repasar. Para aquí, este es el espalda que quede bien en la anuncia, así nos aseguramos de que todo quede bien tapado. Y así lo vamos a dejar hasta llegar a todos los dedos. Y aquí ya lo voy limpiando. Y este aquí le falta porque me he puesto el Bachelorette Counter-Track. Entonces, pero por lo menos voy adelantando esto y así voy volviendo a la discusión de este lado en lo que me diga en el campo. El fin es ir adelantando el trabajo. Entonces les voy a mostrar ahorita cómo lo voy a dejar todo bien limpiecito. El grado cuando es oscuro y la cerámica es blanca. Hay que pasar del mundo en mucho, mucho, mucho. Pero a mí me gusta usar paños de franela porque queda más brillosa y se limpia más rápido que con la esponja, por lo menos para mí. Ya me acostumbré a hacerlo de esta manera y me gusta el resultado. Así es que lo vamos haciendo. Déjame mostrar cómo va por aquí. Y cómo vamos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.